Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Ecuaciones diferenciales, séptima edición del profesor Denis Gessil. Capítulo 4. Ecuaciones diferenciales de orden superior. Capítulo 4.6. Variación de parámetros. Ejercicio 4.6. Numeral 9. Resuelva la siguiente ecuación diferencial por medio de variación de parámetros. Se tiene la ecuación diferencial linear de segundo orden, no homogénea y con coeficientes constantes. La voy a resolver por el siguiente procedimiento. Variación de parámetros. Uso de la fórmula o de estas dos fórmulas. Para resolver una ecuación diferencial lineal de segundo orden con coeficientes constantes no homogénea, por el método de variación de parámetros, se procede como sigue. Primer paso es escribir la ecuación diferencial en la forma estándar. La ecuación ya está escrita en esa forma. El coeficiente de la segunda derivada es 1. Recordemos que la solución general de una ecuación diferencial lineal no homogénea de este tipo se construye a partir de la solución general de la ecuación diferencial homogénea asociada a la no homogénea y una solución particular cualquiera de la solución de la ecuación diferencial no homogénea. En el paso 2 se halla la solución general de la ecuación diferencial homogénea. Esto es la función complementaria. En los pasos del 3 al 5 se halla por medio de la variación de parámetros una solución particular de la ecuación diferencial no homogénea. Y en el paso 6 se forma la solución general de la ecuación no homogénea mediante la suma de la solución complementaria y la solución particular. Resolvamos la ecuación homogénea que se obtiene igualando el miembro derecho a cero. La ecuación algebraica característica de esta ecuación homogénea es m a la 2 menos 4 igual a cero. Actualizamos la diferencia de cuadrados y nos queda m menos 2 que multiplica a m más 2 esto es igual a cero. Esta igualdad es cierta si alguno de los factores es cero. De tal manera que las raíces de esta ecuación son m sub 1 igual a 2 y m sub 2 igual a menos 2 Las raíces son reales y distintas así que la solución general de esta ecuación diferencial homogénea es y igual a c sub 1 por Euler de 2x más c sub 2 por Euler de menos 2x Ya se tiene la solución general de la homogénea. Ahora hallemos por variación de parámetros una solución particular de la no homogénea. Tercer paso se propone una solución particular y sub p de la ecuación diferencial no homogénea variando las constantes en y sub c Esto es una solución de esta forma Observemos que aquí teníamos dos constantes c sub 1 y c sub 2 y las sustituimos por funciones de x Estamos variando esos parámetros Entonces se propone una solución particular y sub p igual a u sub 1 de x por Euler de 2x más u sub 2 de x por Euler de menos 2x Ahora hay que determinar las funciones u sub 1 y u sub 2 Cuarto paso se hallan u sub 1 y u sub 2 aplicando estas fórmulas donde w es el grosquiano de las funciones y sub 1 y y sub 2 y sub 1 y sub 2 son las dos soluciones de la ecuación homogénea las que forman el conjunto fundamental de soluciones de esa homogénea y por supuesto son linealmente independientes la fórmula para hallar u sub 1 es igual a menos la integral de y sub 2 por f de x y esto dividido entre w como dijimos ahora w es el grosquiano de las funciones y sub 1 y y sub 2 y esta f de x es este término el de no homogeneidad y la fórmula para u sub 2 es la integral de y sub 1 por f de x y esto también entre el grosquiano como las funciones y sub 1 y sub 2 son generalmente independientes este grosquiano debe de ser distinto de 0 y sub 1 es igual a Euler de 2x y sub 2 es igual a Euler de menos 2x f de x es igual a Euler de 2x y esto dividido entre x ahora calculemos el grosquiano que es el determinante formado por las funciones y sub 1 y sub 2 y sus derivadas en la primera fila escribimos esas funciones Euler de 2x y Euler de menos 2x y en la segunda fila las derivadas de esas funciones 2 Euler de 2x y menos 2 Euler de menos 2x y este determinante es igual al producto de los elementos de la diagonal secundaria esto es menos 2 menos el producto de los elementos de la diagonal secundaria Euler de 2x por Euler de menos 2x da Euler de 0 esto es 1 y por este 2 queda así aquí me da menos 4 y evidentemente es diferente de 0 sustituimos estos valores aquí para obtener u sub 1 y u sub 2 u sub 1 es igual a menos la integral de y sub 2 Euler de menos 2x por f de x Euler de 2x y esto sobre x y todo ello sobre el brostiano que es menos 4 simplificamos menos por menos da más este pasa a multiplicar aquí y Euler de menos 2x por Euler de 2x es igual a 1 entonces queda la integral de 1 sobre 4x y esta integral es un cuarto del logaritmo natural de x no es necesario escribir las constantes de integración porque se está buscando solamente una solución particular una cualquiera ahora determinemos u sub 2 la integral de y es 1 Euler de 2x por f de x Euler de 2x y esto sobre x y todo esto sobre el grosquiano y esto es igual a menos Euler de 4x y esto sobre x o mejor dicho sobre 4x y no existe una antiderivada de esta función en términos de funciones elementales es decir esto no se puede resolver aquí analíticamente sacamos el factor constante menos un cuarto del signo de integración y para x sub 0 mayor que 0 la antiderivada se puede dar expresada como la siguiente función de x y ya se tiene u sub 2 de x quinto paso se sustituyen u sub 1 y u sub 2 en y sub p y en el sexto paso se forma la solución general de la no homogénea mediante la suma de la función complementaria y la solución particular entonces al sustituir aquí y sub p va a ser igual a u sub 1 un cuarto del logaritmo natural del valor absoluto de x por Euler de 2x más u sub 2 entonces menos un cuarto de esta integral por Euler de menos 2x y ahora formamos la solución general de la ecuación diferencial no homogeneada sumando esta solución complementaria y esta particular entonces y es igual a estos dos términos más estos otros dos con x sub 0 mayor que 0 de esta manera concluye la solución del ejercicio hasta pronto y ánimo en el esfuerzo por aprender de la ecuación y y y y